En la entrega de premios han participado también el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, el coordinador de voluntariado de la Junta, Ismael Banca, el alcalde de la línea, Juan Franco, directores y empleados de CEPSA y ediles del Ayuntamiento San Roqueño. El jurado de los premios al valor social de la Fundación CEPSA en el Campo de Gibraltar ha seleccionado los proyectos presentados por la Asociación de Padres y Personas con Discapacidad Intelectual de Algeciras, APADIS, por la Federación Aditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, FEGADY, por la Asociación de Esclerosis Múltiple, Edad Dorada, por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Senil-AFA y por la Asociación de Padres y Personas con Enfermedades Mentales, AFEMEN, como ganadores de la edición 2016 de esta convocatoria solidaria. En San Roque, la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, Andalucía, pondrá en marcha el proyecto de SATAMÉ sobre la eliminación o uso mínimo de las sujeciones entre los mayores de la Residencia Municipal de Mayores de San Roque. El presidente del jurado y coordinador del voluntariado de la Junta, Ismael Baca, ha señalado que en estos tiempos es importante que haya empresas como CEPSA que dentro de la responsabilidad social corporativa presten ayuda a estas asociaciones y al desarrollo de sus propuestas sociales. En primer lugar, pues como no podía ser de otra manera, agradecer como no la asistencia de entidades de esta comarca, a la Junta de Andalucía, en este caso al subdelegado de la Junta y al delegado de Igualdad, Salud y Política Social, a los alcaldes de San Roque y la línea y sobre todo, si me permití, a CEPSA. A CEPSA sobre todo porque en estos tiempos en los que sí es cierto que con más ahínco las propias instituciones, las propias entidades tienen que poner muchísimo más esfuerzo para sacar adelante sus proyectos, en los que las administraciones públicas prestamos total apoyo a estos proyectos, también es importante que haya empresas que dentro de la responsabilidad social corporativa apuesten ya no solo por el apoyo a estas entidades, a estas asociaciones de la comarca, sino también al desarrollo de proyectos tan importantes que, desde mi punto de vista, creo que aumentan la cohesión social, la cohesión territorial y sobre todo vertebra, una comarca en el que las entidades sociales formáis un papel muy importante, formáis un músculo que hay que tener en cuenta y sobre todo que los propios campos gibraltareños valoran muy mucho vuestra gestión en el día a día. Y en ese sentido, sí es cierto que, como decía, son proyectos novedosos, son proyectos importantes y que ahundan principalmente en la inclusión social, que ahundan en la dignificación como uso y como desarrollo de las actividades y acciones que desarrollan cada una de las entidades y, en definitiva, poner en valor el trabajo encomiable que estáis haciendo entidades en esta comarca. La responsable de comunicación de Cepsa, Amalia Puigdengolas, ha señalado que el objetivo de los premios es reconocer e impulsar iniciativas sociales que favorezcan la inclusión y el bienestar de aquellos colectivos o personas menos desfavorecidas, así como promover estos valores sociales entre los profesionales de Cepsa. El director de la refinería San Roque Gibraltar del grupo Cepsa, Miguel Pérez de la Blanca, ha señalado que este año estrenan la Fundación Cepsa para la entrega de este premio, además ha apuntado que esperan que el próximo año vuelvan a tener muchos proyectos en una convocatoria de estos premios al valor social. Quiero agradecer en primer lugar la sesión de este salón de actos del Ayuntamiento de San Roque, del edificio Diego Salida y de todas las facilidades que nos han prestado para poder organizar este acto. Esta nueva edición de los premios al valor social se realiza ya dentro de la nueva Fundación Cepsa, que se creó en septiembre de este año. Concretamente este año en San Roque hemos recibido 41 proyectos de valor social y que son unos 11 más que el año pasado. Estos premios apoyan a las asociaciones, instituciones y ONGs que trabajan día a día para ayudar y auxiliar a las personas, colectivos y asociaciones más desfavorecidas de la comarca. A todos ellos, tanto premiados como no premiados, quiero agradecer el trabajo que realizan y es un trabajo muy importante, fundamental y que llegan allí donde muchas veces las instituciones es difícil que lleguen. Todos vosotros sois sin duda los grandes protagonistas de estos premios. También quiero agradecer la implicación de los empleados de Cepsa, que apadrinan, que trabajan con vosotros para y os ayudan a presentar los proyectos de la mejor forma posible para que cuando lleguen al tribunal, al jurado, lleguen los mejores explicados con toda la información para que puedan salir adelante. Hoy es un placer verlos aquí acompañándonos a los padrinos con nosotros en este hecho y junto con las entidades que habéis avalado. Cómo no, quiero agradecer también la participación y la colaboración de los miembros del jurado, quienes han analizado y estudiado los proyectos con sumo cuidado y cariño y agradecer fundamentalmente vuestro tiempo. En nombre de la Fundación Cepsa y de los profesionales de la compañía, gracias a todos, premiados o no por vuestro enorme, generoso y constante esfuerzo. Es para nosotros todo un placer poder organizar cada año estos premios y con ellos contribuir a hacer realidad vuestras iniciativas. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha agradecido el trabajo no solo de los premiados, sino de los 41 proyectos que se han presentado a estos premios al valor social de Cepsa. Bienvenidos, aunque ya sea para la finalización del acto a la ciudad de San Roque. Gracias por elegirnos nuevamente como sede para la entrega de estos premios al valor social. Lo hicimos el año pasado en la Centro de Díaz, justo aquí al lado, y espero que el próximo año lo podamos hacer en vuestra primera iniciativa, que era el Palacio de los Gobernadores, porque por fin tenemos ya adjudicadas obras de la eliminación de barreras arquitectónicas, que creo que, de acuerdo con Cepsa, era un poco ilógico situarlo en una primera planta, que es el Palacio de los Gobernadores, pero sí espero que el próximo año esté a disposición vuestra y podamos disfrutarlo desde ese lugar señorial del municipio de San Roque. Y quiero ser breve, únicamente el agradeceros vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, no solo a los premiados y distinguidos hoy, sino al total de 41 proyectos que se han presentado a estos premios al valor social. Sois ese tejido asociativo que cubre muchas carencias que las Administraciones no llegamos, que las entidades privadas no llegan y que gracias al esfuerzo de vosotros, de los voluntarios y de las voluntarias de cada uno de los colectivos, hacen que muchas familias tengan esa ayuda que precisan, que necesitan, y que todo apoyo, toda ayuda que tengáis siempre es poco, porque sabemos que ese dinero tiene un enorme destino, un buen destino, en todas las necesidades de los seis premios que he podido conocer, y yo lo que espero es que se puedan sumar otras entidades, otras empresas, al buen trabajo que realiza el Grupo Cepsa con estos premios al valor social. Bienvenida a la fundación del Grupo Cepsa, que comienza este año, y con el deseo que el próximo año 2016 sean más los recursos y los fondos que tanto las Administraciones públicas como las entidades privadas pongan en manos vuestras, en manos de los colectivos, porque estoy convencido que ahí es donde se saca el mejor fruto. Me despido saludando al delegado territorial, que he visto a Manolo Herrera acompañándonos, bienvenido a San Roque, y a todas las personas que habéis tenido la oportunidad y el placer de estar con nosotros en el día de hoy. La Fundación Cepsa distribuirá hasta 400.000 euros, entre los mejores proyectos presentados en el campo de Gibraltar, Comunidad Canaria, Comunidad de Madrid, Provincia de Huelva, Portugal y Colombia, y como novedad en esta edición, Brasil.